Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Son las 4 y 12 minutos. Les damos la bienvenida a nuestro magazine Me Importas Tú en un día clave para el desarrollo de la actualidad política de nuestra comunidad foral, que como saben, está viviendo una auténtica crisis institucional. Mañana conoceremos previsiblemente las conclusiones de la Comisión de Investigación del denominado caso Goicoechea, muy pendientes de si finalmente habrá o no moción de censura contra el gobierno liderado por la presidenta Yolanda Barcina. Por cierto, el Partido Socialista en principio sostiene su apuesta, pero se mantiene muy pendiente de la decisión de Ferraz. Los socialistas navarros siguen viendo motivos para la moción de censura. Por cierto, la decisión final queda en manos, todo parece que sea así, del Partido Socialista, que según el diario El Mundo, descarta una medida tan dura. Veremos a ver qué sucede en las próximas horas, muy pendientes, sin duda, del desarrollo final de esa Comisión de Investigación. Así abrimos hoy nuestra ventana informativa en una tarde llena de arte. Enseguida nos visitarán grandes artistas de nuestro país. Se los presentamos en nuestro sumario. El cantautor gaditano nos cuenta cómo le va la vida, cuáles son sus últimos trabajos discográficos. Además, hoy recibimos la visita del director de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez. ¿Cómo serán los bailarines del futuro? Enseguida nos calzamos las zapatillas de punta. ¿Cómo se vive en una casa con 18 hijos? ¿Queda tiempo libre? La familia Postigo-Pitz nos lo cuenta en su libro. La madre de esta prole nos ofrece sus claves para sobrevivir. ¿Quién ganará los Oscars este domingo? Hoy hacemos nuestra quiniela con cuatro expertos en cine. Y atención, que hoy sorteamos entradas para el espectáculo Duet for One, el domingo, en el Teatro Gallarre. En unos minutos, comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!